La nueva vida de David Bustamante. Después de varias semanas alejado de la vida pública y de las redes sociales, el cantante reaparece. A la espera de que solucionen las diferencias que tienen por la custodia de su hija Daniela y firmen por fin los papeles del divorcio para evitar que finalmente la cosa llegue a los tribunales, David Bustamante intenta acostumbrarse a su nueva vida de soltero. Pese a que no pasa por su mejor momento por la ruptura y por la expectación mediática que ha generado su separación con la actriz, después de más de 10 años de matrimonio, el cantante ha decidido pasar página e intentar sonreír a la vida. Los últimos meses se ha refugiado en su familia y en sus amigos para superar este amargo trance. La música y su hija también han sido vitales en su recuperación. Esta misma semana subió una imagen del día que disfrutaron padre e hija en una escuela hípica. Muy fan de mi pequeña gran amazona. Resulta extraño que el artista suba una fotografía a las redes sociales, ya que llevaba casi un mes sin hacerlo. Está intentando alejarse pasar desapercibido tanto en sus perfiles como de la vida pública. De hecho, el pasado lunes debería de haber estado en la final de OT, junto con David Bisbal y Rosa López, pero no acudió. Pues el mal momento por el que está atravesando y a intentar pasar inadvertido, lo cierto es que persiguió en hombre nuevo. Está empezando a recuperar su figura, después de haber ganado unos kilos por una lesión, y ya se ha acolado una casa y en posuelo de la con. Un esperado divorcio. La pasada semana, la actriz comunicaba su intención de separarse a raíz de los rumores que la relacionaban con el futbolista Miguel Torres, 32 años. Una noticia que David Bustamante no habría encajado del todo bien, yo no voy a mandar ningún comunicado, de momento, explica el cantante a Beatriz Cortázar en la revista, Corazón TVE. Al parecer, el artista no está de acuerdo con algunas de las cláusulas del divorcio. Hay que recordar, tal y como publicó en exclusiva esta misma publicación que la pareja ya firmó en 2013, ante notario, el convenio regulador que ratificarían en caso de divorcio. En él, la actriz tendría la guardia y custodia de una niña que, por entonces, tenía cuatro años. En esos papeles, todo lo relacionado con la menor está perfectamente estipulado en ocho páginas, al igual que los plazos de la venta de la casa, de la que el cantante posee un 80% y Echevarría un 20%, en la que han convivido durante su matrimonio, situada en Villanueva de la Cañada. Fuentes cercanas aseguran que Bustamante no firma los papeles porque, a día de hoy, no estaría dispuesto a ceder la custodia absoluta de su hija a Paula. Su intención podría ser solicitar la compartida, por lo que no se descarta que la decisión la tome un juez.